Buenas tardes, aquí ChaiGames en un nuevo gameplay de juegos de lucha clásicos y en esta ocasión he escogido Soul Blade, un juego de la Playstation 1 el cual desembocaría en una saga de videojuegos que ahora mismo existe para Playstation 2 y Playstation 3 que es Soul Calibur y que pues quería subir algo diferente no voy a caer en la monotonía de subir siempre el Soul, de subir siempre Pokémon Stadium incluso de subir Tekken, aunque bueno, Tekken ya tampoco es que subiera tantos videos realmente he subido una prueba de Livestream y un gameplay aparte en el cual básicamente hablo sobre mis objetivos con mi canal de Youtube y bueno, hoy con este gameplay voy a hacer pues quizá lo mismo voy a hablar de varios temas, no voy a comentar solo el gameplay el gameplay casi está más para entreteneros mientras hablo aunque bueno, la verdad es que ya me acostumbré a esto de jugar mientras hablo y pues puedo jugar perfectamente al mismo tiempo que os comento todas estas cosas esta no es la primera vez que veis este juego en mi canal ya que al igual que en Tekken he hecho prueba de Livestream con este juego y lo he subido a mi canal de Youtube básicamente para probar si funcionaba y bueno y también para pasar el rato no os voy a engañar pero bueno, hoy os comento un poquito como veis he escogido a un espadachín un poco raro llamado Soul Edge que porta dos espadas legendarias en teoría y que pues tendría que ser uno de los más poderosos del juego pero tiene un problema solo tiene estas dos armas y no son armas extremadamente poderosas por lo tanto si mi rival escoge armas un poco potentes pues ya tendría amplia ventaja es la peculiaridad de este juego que aquí la fuerza de los personajes no se mide por sus poderes bases sino que depende de su arma si es un arma defensiva pues el personaje tendrá mucha resistencia si es un arma que es poco pesado o sea, si es un arma ligera el personaje atacará mucho y se moverá mucho más rápido y si es un arma ofensiva pues hará muchísimo daño es la peculiaridad de este juego el cual me parece bastante interesante porque le da muchísima variedad o sea, tú puedes pelear contra el mismo personaje que como tenga distintas armas el combate es completamente distinto aún siendo los mismos luchadores bueno, tenemos también el anterior peleador que era Lilon usaba un Unchaku este que es Roku usa hachas no, hachas, usa un hacha que esta hacha en concreto es la más pequeña que tiene o sea, normalmente tiene unas hachas bestiales enormes y pues también es bastante lento pero ese hacha le da un mínimo de velocidad que no le viene nada mal aunque también le da poco ataque y poca defensa así que probablemente yo lo venza fácilmente bueno, también a ver como ya he comentado antes no me acuerdo si lo he comentado o no porque me he puesto a hablar y no me acuerdo si exactamente toqué ese tema aunque quería tocarlo al principio como sabéis quiero salir un poco de la monotonía de Elsword y Pokémon que son los como quien dice los dos temas estrella a ver, me encanta Pokémon desde los 8 o 9 añitos ahora tengo 24 y me sigue gustando básicamente porque me encanta el juego estratégico la variedad que otorga ese juego en cuanto a estrategias hay muchísimos Pokémon y también me encanta Elsword aunque llevo muchísimo menos tiempo en Elsword llevo poco más de año y medio pero me encanta y seguiré subiendo gameplays subiré también live streams de Elsword ya lo he hecho y los seguiré subiendo sobre todo cuando salga la nueva personaje Arahan también cuando salga el Esis cuando salga el nuevo mapa de Xander y todas esas cosas en este momento ahora que para situaros como sabéis yo hago los gameplays con tiempo de antelación en este momento aún no se hizo el revamp de habilidades o skills en Elsword cosa que probablemente cuando suba el vídeo no sé cómo va el tema de actualizaciones pero probablemente la actualización de ese revamp de skills se habrá hecho o sea que que ya lo habrán puesto en el servidor y probablemente también haga un gameplay con una pequeña guía sobre ha hecho a mi gusto sobre lo más o menos guiar a la gente sobre el árbol de habilidades el cual va a tener miga va a tener bastante miga cuando llegue bastante gente se va a cabrear hay alguna elección que es bastante complicada porque tienes que definirte skills muy útiles y estás jodido completamente porque tienes que escoger entre una de entre una de dos y es una faena una faena bastante grande pero bueno eso ya lo hablaremos en su momento lo hablaré en el propio gameplay o lo avisaré con tiempo pero bueno por ahora vamos voy a centrarme también en comentar este vídeo acabo como os acabáis de fijar acabo de desarmar vaya galleto que me acaba de dar me acaba de derrotar estando desarmado eso habla muy mal de mí pero bueno este este pedrador en concreto yo Wong usa usa una espada una espada corta pero es muy ágil es bastante ágil tiene movimientos rápidos es bastante hábil con la espada pero bueno escoge un arma tiene un arma estándar así que tampoco tampoco voy a darme demasiados problemas aunque ahora voy 1-1 pero tampoco tampoco creo que que sea muy complicado de vencer bueno he hablado de que los temas estrella de mi canal son el Shorin Pokémon pero no son los únicos porque ya habéis visto que también he subido clásicos de Nintendo 64 como Mario 64 Mario Kart Super Smash Bros que también jugaré haré algún streaming de de Super Smash Bros porque es un juego es un juego que también otorga bastante bastante variedad y me hace mucha gracia ese juego es muy gracioso y también tengo otra lista de reproducción otro tema que es Pro Evolution que bueno como sabéis ha sufrido algún cambio ya que yo en principio iba a hacer gameplays de PES 2014 o sea del Pro Evolution de este año pero hay un problema y es que el Pro Evolution de este año a mi me ha decepcionado muchísimo me parece el peor Pro que he jugado que no es poco porque estamos en el PES 14 o sea se han hecho 14 Pro Evolution en la Play 2 y en la Play 3 ya había creo que había dos aparte en la Playstation o sea serían como 16 Pro Evolution a los que he jugado alguna vez y este me ha parecido el peor o sea me ha parecido calamitoso no sé qué adjetivos poner calamitoso problemático caótico yo diría caótico sobre todo por el tema de la máquina de la IA de la computadora ahí va que leche me acabo de llevar no sé me ha parecido tantas me he encontrado más defectos que virtudes a ese Pro Evolution y eso como quien dice me ha frustrado bastante y pues no voy a hacer gameplays de PES 2014 no me ha gustado y si no me gusta el juego no lo voy a jugar como ya he dicho en muchas ocasiones así que probablemente haré de Pro 13 ya sé que a mucha gente no le gustará eso porque Pro 13 como quien dice está pasado de moda aunque haya salido hace solo un año ha pasado de moda al haber salido del PES 2014 y sobre todo porque FIFA en los últimos años la ha comido la tostada completamente bueno FIFA es otro tema que podría tocar perfectamente tengo el FIFA 14 en mi ordenador podría hacer gameplays el problema es que por ejemplo tampoco puede hacer directos de 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 eso supongo que os acabáis de fijar de que ha hecho un corte ha producido un corte ahí es porque me ha fallado el emulador y se quedó bloqueado y por eso he cortado un poquito la imagen pero bueno tampoco se ha notado mucho la verdad es que me está costando un huevo este combate estoy peleando contra una chita contra Seumina usuaria de una lanza una lanza que le otorga un gran rango para golpear no es muy rápida pero es que el rango que tiene hace que a veces sea difícil acercarse a ella pero bueno no es algo preocupante a ver si yo creo que podría montar por el hecho de de esa interrupción en el emulador ese corte pues me ha hecho perder un poco la concentración pero no creo que tenga mucho problema a partir de aquí bueno como decía pues no cierro las puertas a hacer gameplays de FIFA 14 no es mi juego favorito pero me agrada a ver es un juego de fútbol a mí los juegos de fútbol en general me suelen gustar y puede que suba algún gameplay suelto aunque no controle muy bien el juego como ya sabéis mi objetivo no es jugar a juegos en donde sea el puto amo el puto jefe como decía Pep Guardiola sino que lo que me interesa es que sean entretenidos divertidos para mí y para el y para el el espectador y bueno pues con esos temas tocados creo que no tengo mucho más que decir al respecto sigo esperando en este momento a ver si me hacen partner en algún en algún canal es complicado debido al bajo al bajo número de suscriptores y visitas que tengo aún ahora llevo muy poco tiempo y eso me eso es un handicap a día de hoy pero bueno tampoco tampoco nos vamos a obsesionar si no me hacen partner pues el caso es seguir creciendo seguirlo intentando y poco más os lo digo más que nada por eso a ver ser partner es una ventaja aunque no aunque no monetizar es una ventaja porque al final es más fácil a la hora de que la gente te encuentre es más sencilla yo realmente no voy a cambiar el canal o sea no voy a cambiar nada del canal ni el método ni ni el estilo o sea realmente voy a seguir igual como hasta ahora sin ningún problema vamos a ver si he empezado de una manera no pienso cambiar el único cambio que he hecho hasta ahora ha sido cambiarme el nombre por uno que a mí me agrada más porque he empezado con que chungo porque empecé con los gameplays de Pokémon y me parecía apropiado ya que tenía ya que tenía la cuenta en Twitter pues quería aprovechar esa cuenta y y pues ya usarla para para mi canal de YouTube pero ahora pues prefiero preferir hacer ese pequeño cambio y pues aprovechar aprovechar antes de ser partner para hacer ese cambio porque después es más es más lioso vaya galleto como me acabo de llegar llevar como veis me estoy enfrentando a una ninja a una Kunoichi de nombre Taki que usa un puñal lo que pasa es que ahora mismo lo acabo de desarmar aunque el puñal sea casi tan pequeño que apenas podéis verlo pues nada fue a Rit es un puñal tan pequeño que no lo podéis ver pero es bastante toca narices ahora sí eh que os iba a decir se me acaba se me acaba y de salto al cielo la verdad es que me he dado cuenta que muchas veces en los gameplays estoy hablando y de repente pues como estoy jugando me pongo empiezo a ponerme empiezo a ponerme más pendiente de lo que estoy jugando que de lo que estoy hablando y a veces me va el santo al cielo a lo mejor estoy hablando de de una cosa pasa algo en el combate me pongo a narrar el combate y al final me olvido de lo que estaba diciendo anteriormente que es lo que me está pasando ahora eh como aún no tengo muchas visitas pues la no tengo comentarios y entonces no la gente no me ayuda a corregir eso pero me vendía bien corregirlo aunque no me lo diga nadie realmente sea por corregirlo por mi bien ya que supongo que para el espectador es un poco es un poco jodido que que esté comentando alguien y pues de repente cambie de tema y después no se acuerde de lo que estaba hablando un rato en plan en plan abuelita en mi caso en plan abuelo cebolleta pero bueno eh al menos si que hay una cosa que está clara es que en el gameplay estoy en la ronda 5 llevo 3 victorias 3 asaltos y mi rival lleva 2 pero de lo más es que me he perdido completamente eso sí como estoy grabando no voy a volver a empezar por esa tontería o sea directamente lo que lo que haré seguir será improvisar desde aquí porque ya se me han acabado lo que os quería decir así que ya lo que me quedaría sería comentar el gameplay directamente que bueno he vuelto a desarmar a mi rival la verdad es que la estoy desarmando con suma facilidad como podéis ver justo debajo de la barra de vida hay una hay una barra que ahora mismo está en color verde en ambos en mi caso en color amarillo porque al usar ese ataque se consume se consume esa barra y esa barra es como quien dice el poder del arma el cual si se agota el arma se rompe como quien dice se rompe y hasta que acabe el asalto te quedas sin arma y tienes que pelear con puños desnudos y eso es un coñazo porque no sin arma te quedas muy limitado o sea todos tus todos tus combos todos tus ataques varían completamente te haces más lento y dependes de ataques mucho más inefectivos a ver puedes ganar porque a mi ya me han ganado estando desarmado pero es complicado es bastante difícil si te desarman tienes que tenerlo todo muy a favor porque si no estás perdido completamente en este juego lo cual es normal o sea si pelean a alguien que está armado contra alguien que está desarmado lo normal es que gane el que está armado salvo que o el que está desarmado sea de artes marciales y es dios y y le patea el culo a quien le saca las narices o el del arma sea muy tujo si no el que lleva el arma tiene toda la ventaja bueno me estoy enfrentando a a una chica que sea sofitía que grita mucho es muy chillona a mi me parece muy plasta y usa un escudo y una espada o sea es una luchadora tradicional escudo y espada es de la época de los caballeros andantes pero bueno no pelea mal pero bueno la verdad es que el arma que le ha tocado es una basura el arma que lleva no tiene ni ataque ni defensa de hecho el la los dos puntos fuertes que tiene este arma son que resiste mucho o sea es difícil romper el arma y también tiene facilidad para romper el arma del rival pero claro es que con tanto tan poco ataque y tan poca defensa es que como la captura en un combo está muerta es que le quito un montón con cada ataque y ella a mi me quita poquísimo así que tengo todas las de ganar de hecho estoy peleando una paliza estoy peleando en la máxima dificultad no sé si creo que al principio del vídeo no lo mostré pero sí estoy peleando en la máxima dificultad igual que en el anterior gameplay en prácticamente todos los gameplays solo juegan en la máxima dificultad a ver para mi es lo divertido que sea un reto que sea difícil de hecho por ahora he tenido un par de combates duros y probablemente vendrán más en las rondas en las últimas rondas se vuelve aún más difícil pero bueno la verdad es que llevo ya casi 20 minutos de gameplay y quizá me vaya me tome un descanso a ver un descanso en plan corto el vídeo pauso y descanso un poco y sigo y hago una segunda parte y es lo que voy a hacer así que nos vemos en la segunda parte del gameplay en la segunda parte